Estamos viviendo en el momento en que la nueva alcaldía de San Francisco de Macorís está procurando organizar los espacios públicos y un espacio perentorio de muchos años de problemas como es el mercado público municipal. Está estructurado en origen con locales o mesas de trabajo internamente que ya luego dejaron de tener uso algunas en el segundo piso y se fueron abriendo espacios hacia afuera que era el producto de la falta de administración porque si existiera una administración correcta no permitiera más espacio que lo que están destinados para ello a menos que haya una remodelación y una ampliación pero ya no da ampliación y ciertamente que hay un mercado que ha cohabitado con el barrio en insalubridad, desorganización y sobre todo entorpecimiento de peatonales y de vías públicas vehiculares son una serie de problemas y ataduras que trae consigo la irresponsabilidad continuada de antaño no es de esta ni de Siquio porque ya cuando entran en la etapa que recuerdo se le hizo una especie de modificación a los espacios del parqueo y se le construyó unos módulos que luego esos módulos los vendieron para adelante y eran otros y uno que tenía un local adentro compró el de afuera para tener dos pero en ninguno de los casos entra la funcionabilidad o la administración del mercado para poderle darle el placer o la autorización por lo tanto actúan como manga sin hombro como dicen como manga sin hombro si llega el momento y que todos los franco-macorizanos estamos conscientes de que eso colapsó de que eso ya no hay forma de que no sea la de remodelar y crear una estructura administrativa que realmente se acomode al entorno de la ciudad el resto como decía Siquio está la inversión que se hizo en el mercado satélite que está justamente frente al cementerio de Gésemaní que actualmente están operando los la 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 los días de de plaza como le llaman que vienen los camiones o los vendedores o que traen del campo a la ciudad esos frutos y que bien pueden utilizarse para que el alcalde cumpla su rol de administrador del mercado y que los mercaderes que queden ahí con sus respectivos contratos paguen sus mensualidades el ayuntamiento recaude porque con la recaudación son la manera de sostenibilidad del mismo centro porque los presupuestos municipales son muy limitados pero si estamos todos conscientes de que hay que organizarlo que hay que regularizar eso debemos darle el apoyo a la alcaldía y dejarnos de confundirnos de que ahí hay derechos no, no ahí todos son inquilinos y si el ayuntamiento como cualquier propietario no le conviene la relación de un inquilino le va a solicitar por la vía judicial que termina nuestro contrato de inquilinato eso no hay problema ahora al alcalde yo le sugiero que utilice los mecanismos institucionales para que él continúe haciendo sus labores en otras áreas y que esto verdaderamente sin la necesidad de él meterse allí personalmente sus funcionarios tengan habilidad de gestión y esa habilidad de gestión identificando a un cabeza con el que se puede hablar que esté consciente de que son inquilinos no propietarios ni que por el tiempo de 40 años hayan logrado ningún derecho no lo tienen eso hay que estar claro no se le puede hablar mentira legalmente no poseen ningún derecho que no sea de una relación meramente de inquilinato de arrendamiento con un tiempo entonces por la vía forzosa el ayuntamiento tiene derecho según la ley y las leyes y la constitución a recuperar los espacios y si recupera los espacios ordena el mercado público municipal que pueda estar vigente en donde está hasta que logremos un mercado mayor vamos a hacerlo allá la reubicación pero con contrato no gratis porque el estado benefactor no permite que te haga que te haga posible el sostener un elefante blanco de esa naturaleza todo lo que se invierte ahí se pierde exacto porque porque no hay organización ni objetivo entonces vamos a organizarlo yo le propongo rescatemos aquello que yo propuse cuando fui regidor la reforma de administración del mercado público municipal está aprobado torpedeado en aquel momento porque era yo quien lo estaba impulsando y no se le podía dar a francis rodríguez el bombo de que él fue que organizó nada más eso los pugilatos de las administraciones porque quien tiene que ejecutarlo es el alcalde entonces ahí está en la sala capitular en los archivos la reforma a la administración del mercado de san francisco de macorís y todos los actores más la alcaldía con la designación de un buen administrador de ese mercado poner en orden el respeto que debe tener el mercader sobre la administración municipal porque de lo contrario no alcanzaremos ninguna satisfacción y no permitir que nadie más no eso tiene que cerrarse la de que se pueda instalar cualquier persona en vía pública porque oígame esto el ayuntamiento ya tiene que ir buscando nuevas fuentes de ingreso el que explota la vía pública con una autorización previa de la sala se obliga a dar el 3% de lo que vende está la ley municipal están las leyes sectoriales y sobre todo cuando tú hablas de la ley de electricidad que es una de las más potentes y de la de mayor autoridad que aquí actúan como si fueran batuta y constitución ellos al instalarse le están generando al ayuntamiento el 3% de los beneficios brutos que yo en el momento que fuimos regidores propusimos que rescatáramos la cobranza a las edes para que entrara un dinero fuerte y nosotros pagarle a las edes porque debemos ser rentables la luz que nos dan en las noches en las vías públicas y nos sobran millones de pesos pero eso hubo un arreglo entre César Marrancini y la liga municipal en aquella época y nos atrofió yo tengo el contrato ¿y por qué Francis no también trabajar para que parte de las multas que se ponen a nivel del tránsito de San Francisco se queden acá? bueno para ser manejado por el departamento de tránsito claro porque se pudiera utilizar para invertir en el reordenamiento del propio tránsito pero ya eso tendría que haber un arreglo con la Intran y con la tesorería y con los municipios para que se entienda que la DGI también entienda que por el uso de las vías públicas municipales el importe de vehículos de motor la proporción corresponde al ayuntamiento al municipio hay tres fuentes importantes está la de explotación de territorio para provecho de una empresa se obliga al 3% también están obligadas las sedes como dije y ya viene en camino el cobro a los ayuntamientos o está vigente de las edes por el servicio que brindan las luminarias en las noches de la ciudad si hacemos una especie de plan en la que nosotros paguemos esa deuda y ellos nos devuelvan a nosotros el resto tendríamos aquí unos 90 millones de pesos o 260 millones de pesos rápidos para el municipio que es casi el mismo presupuesto del año pero no lo quieren entender hay una situación que no lo quieren entender yo se lo estoy dejando al alcalde y se lo voy a proponer personalmente yo al alcalde muy bien Francis muchas gracias por tu tema